El entry para la aduana americana marcaba que no, que no estaba, que tenían que solicitar un permiso para poder hacerlo. A las 11 de la noche tratamos de hablar con todos los contactos que teníamos para ver cómo lo podían. Y la típica de, oye, ¿no lo puedes arreglar con dinero? ¿Dónde está la factura? Me dicen los chavos que no hay factura para importar. ¿Qué crees que me contestó? Te voy a dejar exactamente, ¿qué crees que me contestó? Lo más raro, iba a decir una palabra, pero no lo voy a decir. ¿Qué crees que me dijo? Cuando le dije, ¿y la factura? Que era un regalo. Ojalá me hubiera dicho eso, ojalá. Puedo voltear cabina sin problema para allá, ¿verdad? Listo. Ah, y empecemos con un traguito así, chócalas y que se afloque la lengua. Esto pica. Ok, no pregunta, no pregunta, no pregunta. ¿Ya? Cuando les diga sobre el tiempo, ¿qué van a decir? ¿Cuál es el plano para cerrar? Pues nos va a valer madre y vamos a seguir platicando. La verdad es que sí. No, lo que podemos hacer es este, y acuérdate que nosotros. Vamos cerrando. Nosotros no importamos, solo exportamos. Con aduanetas ya vas a estar, del mundo aduanero te vamos a contar, desde la frontera hasta el mar, lo que importa te lo vamos a mostrar. En las que importan y exportan, todo lo que pasa aquí se comenta. En las que importan, no te lo pierdas, cada episodio mucho por hablar. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sandra? Buenas. Excelente. Días, tardes, noches, Vladimir. Dependiendo. A la hora que nos vean. Todo bien. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo al segundo episodio de Aduanetas, donde hablamos. De lo que nadie dice. De lo que nadie dice. Pero lo vas a saber aquí. Totalmente, porque lo que no se cuenta sobre el comercio exterior, se cuenta aquí. Aquí lo tenemos. Y pues estuvimos preguntándole a nuestros amigos en las redes de WhatsApp sobre qué querían que habláramos en este su podcast, ¿no? Y nos estuvieron contando muchas anécdotas. Muchísimas. De problemáticas que se presentan en el mundo del comercio exterior que nadie espera. Pero casi no hay anécdotas de comercio exterior. ¿De dónde sacamos esto? Yo creo que el factor común en todos fue los proveedores incómodos. Ya sé, los proveedores. Disculpa. Si raspo móviles hoy, no espero que no haya ninguna reproducción en nuestra amistad. Productor, por favor. No bad feelings, como dice Sandra. Sí, nos estaban contando y traemos ahí algunas cosas guardadillas. ¿A ti qué te ha pasado? Muy guardadillas. ¿Quieres que empiece yo? Sí, empieza tú. Para saber qué tan fuerte han sido los problemas. Voy a empezar con la más leve. Yo, justo cuando estábamos platicando en el comité, digamos, de los temas para el segundo capítulo del podcast de Aduanetas, me acordé que una vez en una empresa, que no es en la que trabajo ahora actualmente, es en otra, anterior a esta, ups, me acuerdo que había un material súper urgente y ahorita podemos… Los urgentes son los que más causan problema, ¿a poco no? Es la maldición del urgente. Sí, sí, es la maldición del urgente. Va a salir mal o peor, va. Entonces, me acuerdo que en esa empresa yo veía temas logísticos y veía temas de cumplimiento aduanero. Para quien no sepa, muchachas, muchachos, es… Hay veces que las empresas, ves únicamente la parte de cumplimiento aduanero de comercio exterior y está dividido, aparte, la logística, ¿no? Pero hay empresas que son un poco más chicas o que su estructura es diferente. Y que somos todólogos. Eres todólogo. Ves impo, expo, compliance, agente aduanal, transportista, licitación. Ves absolutamente todo y te tocan los golpes, pues, al doble. Chingadas o directo. Literalmente. Está igual. No sé si podemos decir esas palabras. ¿Sí podemos? Ahí la edita. Ese pip. Bueno, entonces, me acuerdo que ahí en esa empresa, del sector automotriz, yo veía tanto compliance como veía logística. Y eso a veces es complicado. La cosa es que había un material muy urgente que iba a parar una línea de producción de ensamble de SMT, que son estas tarjetas inteligentes que se hacen con una pasta especial. Pues, era una cubeta de esa pasta especial para luego hacer el proceso de SMT. La cosa es que la máquina iba a parar a las 7 de la mañana. Me acuerdo, es hace como 11 años, 12, y me acuerdo perfectamente. Iba a parar a las 7 de la mañana y venía desde, ¿por qué viene de allá? No me pregunte. Entró por Nogales. Cuando la aduana que nosotros en aquel tiempo en esa empresa utilizábamos para acá era, pues, Laredo, por obvias razones. La cosa es que entró por Nogales. Y entonces, venía el transportista, pues, con una cubeta de esa pasta. ¿Por qué era una cubeta? No me acuerdo, la verdad. Me acuerdo que me habló el director de manufactura de la fábrica. Me dice, oye, Vladimir, está súper urgente, business as usual, y la quiero ya. Pues, era más joven, obviamente. Si ahorita tengo 40, tenía 30. Entonces, dije, pues, me lanzo al Arenal por ella. Le hablé al transportista y venían ya, pues, digamos, por la autopista. Le dije, en cuanto pases la caseta del Arenal, porque no iba a pagar yo esos 300 y cacho pesos, o no sé cuánto cuesta esa caseta carísima. En cuanto pases el Arenal, yo voy a dar, voy de Guadalajara, voy a dar vuelta en U, y te espero ahí con la, con la, con la cubeta, pues. Pues, pasa, ya venía, llega. Como, 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 como esos concursos, como esos juegos, ¿no? Desde que te paso la estafeta, ¿no? Me da la dichosa cubeta. Aparte, yo andaba en un automóvil pequeño, en un carro pequeño. Entonces, ahí metí a la cubeta. Ahora que andas en tu Homer y tu Subo. No, no es cierto, no es cierto. Pues, luego van a querer secuestrar, no es cierto, en un carro, en un carro sencillo. Este. En un Zuru. En un Zuru 97. Y luego, subo la dichosa cubeta de, de, de esta onda, ¿qué dije que era? Pasta. Pasta para la impresión del SMT. Ahí vengo, desde el Arenal. O sea, quien no sea de Guadalajara, es, no es Guadalajara. Far, far, güey. Es, sí, no sé, una hora y una hora de Guadalajara todavía. Y aparte, yo trabajaba, sin spoilear, hasta el salto. El salto es. Y no el salto arancelario. No, no, no. No, no, no. El salto Jalisco. Afortunadamente, no. El salto Jalisco, que es de Guadalajara a un ladito. Crucé toda hora de tráfico. Llego a la, ya para hacértelo más, más corto el traje, el, 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 el chiste. La tragedia. La tragedia. Llego al parque industrial. Me meto. Ya me estaban, obviamente, al teléfono hablando que el de manufactura, que el de no sé qué. Y yo había hablado el de seguridad. Oye, fulano, pues voy a llegar con la cubeta. Entonces, esa cubeta va para, por recibos. Pero, pues, yo nunca me meto a recibos porque vendrán los camiones. La cosa es que le dije, yo te lo voy a dejar, el de almacenes, en la recepción. Y tú verás qué haces. Bueno, pues, llego, me meto. Llego a la recepción con la cubetona. Me estacioné enfrente. La dejé ahí. No me habían dado a mí el documento. O sea, no traía la factura. Entonces, me dice el gerente de almacenes. ¿Y con qué le voy a dar recibo en el sistema, en el ERP? Ese es tu tema, dirá el director de manufactura. Yo, esto, vine gratis. Y el flete va a ser gratis. Ni se los cobré. Ahí estoy yo desde las 5 de la mañana buscando esa onda. Llegué tipo, ¿qué te gusta? 7, 7, 7, 20. Por ahí llegué. Sí paró la línea unos minutos. Pero yo cumplí con mi DAP. El tiempo y gratis. Nos encantan las admisiones imposibles en el comercio exterior. Imagínate. Tú cuéntanos una para ver. Hablando, esta no la traía preparada, pero ahorita que estabas contando. Te acordaste. Sí, yo no sé si mi productor se va a enojar conmigo, pero yo la voy a soltar porque aparte ni me paro. Hermano, digamos nombres. Va a decir nombres. Y ya. Este, una puesta de teatro. Nos contactó un día. O sea, es. No, una puesta de teatro. Este, se iba a presentar en Los Ángeles. Y nos dicen, oye, es que llegó la caja a Laredo, está todo el escenario y todo para que se presente esta obra de teatro el domingo en Los Ángeles. Pero, perdón, ¿por Laredo si iba para Los Ángeles? Sí, o sea, llegó a Laredo y ahí sí importaba si iba a Los Ángeles. Este, pero me ganó el fandom, güey. Me ganó. Me ganó porque soy fan de la obra de teatro. Entonces, yo dije, ¿cómo nos va a llegar a tiempo? O sea, si fuera yo y yo tuviera boleto para esa obra, no me perdonaría que no llegaran. Claro. Entonces, me salté todos los procedimientos que tenía de que, oye, hay que aceptar al cliente, oye, hay que ver si se iba a pagar, oye, hay que pedirle anticipo, oye, que esto, oye, que el otro. Porque me dice, es que el agente anal me canceló la operación. Y yo, pero, pero, ¿cómo no? No, porque pues no sabía cómo hacer la exportación. Entonces, se me hizo bastante raro, pero dije, pues, va. Entonces, chequé que si era, me mandaron fotos y dije, no, sí, si yo ya vi la obra en México. ¿Era obra mexicana? Era una obra mexicana que se iba a presentar en Los Ángeles. Entonces, este, hablo con el contacto. El contacto era un intermediario del productor, ¿no? De la obra, de la puesta en escena. Muy buena. Este, y le digo, oye, esto, oye, ya vieron esto, oye, ya vieron el otro. No sabían absolutamente nada de cómo, o sea, yo no sé cómo vendes una fecha en el extranjero. Si no primero checas, ¿cómo vas a hacer llegar el escenario al extranjero? Sí, totalmente. Y entonces ya, pues, yo me puse toda la camiseta. Trabajamos hasta las once de la noche, tardísimo, doce, doce y media. Les pedimos cosas, ¿no? Yo creo que lo que más atrasa siempre en la operatividad es la falta de conocimiento y el flujo de la documentación. Y además, si hay un intermediario de por medio, o sea, de que pides papeles para la alta, que pides papeles para la aduana americana, que pides papeles para eso, para el otro. Y pues no los envían en tiempo y forma y eso va atrasando y va atrasando y ya se va volviendo una misión imposible. Pero yo quería que como fuera de un lugar, el domingo ahí estuviera la obra de teatro. Aparte, yo voy a ir a Los Ángeles ese fin de semana. O sea, tú ya tenías tu boleto. Yo ya, yo dije, no, yo voy a cruzar, me voy a poner mi medallita y voy a llegar a ver la obra y decir, yo importé todo esto. Le hubieras dicho, si yo se lo cruzo en este tiempo récord, ¿verdad? Sí, no, nos ofrecieron hasta privados con los artistas y todo. Meet and greet. Mira, ajá, todo, 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 todo. Y ya me acuerdo que era viernes por la noche. Uy, todo fue. Porque no mandaron nada a tiempo. Había problemas con la aduana americana, eso y el otro. Oye, consígueme un transportista que lo haga doble operador. Ajá. Porque tiene que llegar el domingo para montar a tal hora. Yo usualmente ya no me meto tanto en la logística, pero ese día dije, no, es que esto tiene, tiene que salir porque tiene que salir porque ahí tiene que estar tal artista cantando esa canción en ese momento. Ah, es musical. Es musical. Yo estoy, a ver, aunque no lo caigas, yo estoy viendo, yo estoy viendo, ¿usan pelucas? Pues, mira, no puedo decir más. Nomás te voy a decir una cosa. Entonces, ya pasó, se les comentó cómo se tenía que hacer la operación y todo. El tema fue tal, porque no logramos avanzar con el intermediario, lo intervino el productor, o sea, ya la… Ya la obra en sí. Ya la obra en sí. Oye, no, es que esto, oye, consígueme doble operador. Oye, sí, ya te conseguí, tengo estas opciones, tengo esto, tengo lo otro. Y me hablan y me dicen, este, ¿sabes qué? Este, ya nos reunimos y hablamos con los, los, el elenco y vamos a tener que suspender la obra. Porque yo dije, humanamente es imposible que llegue el camión a la hora que tú necesitas montar el escenario. Este, no, no va a llegar, o sea, y tienes que ser realista de saber cuánto tiempo te toma, este, montar el escenario, cuánto tiempo te toma todo esto. Y, pues, no teníamos las herramientas para poder hacerlo porque no había, o sea, porque ellos ni siquiera estaban, no estaban dados de alto como, como importadores en Estados Unidos, no tenían. Tramitamos la fianza sin tener anticipo. Pero, ¿quién era el ímpolo freco allá? Pues, no había, o sea, ellos mismos iban a ser los importadores en Estados Unidos. Este, hablé con todos y dijo, no, no te preocupes, el lunes, ah, dijeron, bueno, pues, vamos, ¿sabes qué? Ya tomamos la decisión de que lo vamos a presentar en otra fecha. Y, entonces, dije, pues, ya, ya hicimos todo el trabajo, el lunes se cruza a primera hora, ¿no? O sea, ya con todo lo que se había resuelto, ¿no? Y nada. Se desaparecieron. Se desaparecieron, ya no nos contactaron, este, lo movieron con otra, con otro import record, y, este, y ya no pagaron y se fueron. Y todo el trabajo que hicieron. Y todo el trabajo que uno hizo se fue a la anécdota. Ahorita que monetice. Tienes que monetizarlo acá, muchachos, muchachos. Y es tema de, de, de la falta de conocimiento, ¿no? Y a veces ahí pudieron decir, es que fue culpa de la gente abonal. Y también de la falta de, de, de. De planeación. No, de planeación y de ética de ellos. Sí, claro. A ver, déjame ver si entendí bien. Ellos no tenían, yo, yo en consultor, ¿no? Nunca habían importado, nunca habían exportado, nunca habían importado. Digamos que el, 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 lo de, lo que se detuvo, o por lo que se detuvo, fue porque ellos no tenían toda la información. Sí, cuando se quería hacer el, cuando se quería hacer el, el, el entry para la aduana americana, marcaba que no, que no estaba, que tenían que solicitar un permiso para poder hacerlo. No, era tema de ellos. A las once de la noche, tratamos de hablar con todos los contactos que teníamos para ver cómo lo pueden, y la típica de, oye, ¿no lo puedes arreglar con dinero? Ay, no, qué horror. No, lo puedes arreglar con dinero. Con esos, con esos clientes van a la mano a trabajar. Y en la aduana americana, pues tú sabes que eso es. No, en la mexicana tampoco, ¿eh? Debería de ser, en ninguna debe existir ese tipo de temas. Entonces, dices, este, pues así no es, ¿no? Y así fue la anécdota. Entonces, hay cosas que dices tú, por ejemplo, estas puestas en escena pasan por la aduana, o sea, no es de que un día está aquí y al otro día aparece mágicamente del otro lado del, del, del país, ¿no? Claro, y aparte, el proceso de exportación debería ser temporal, ¿no? Sí, claro. Para cuando reingrese al país, no tenga que pagar los impuestos como si fuera material definitivo. Sí, claro, y tienes que tener un inventario, y tienes que tener pruebas de que realmente va a presentarse en un espectáculo. Como los menajes de casa, ¿no? Digamos, que también tienen su propia, su propio código y. Sí, menajes de casa me ha tocado hacer de algunos artistas. Ahí luego te voy a ir contando. Yo no soy artista, pero me han hecho menaje de casa dos veces. Sí. Cuando vivía, trabajaba en otra empresa y me movía. Pero fue como, este, de internación, ¿no? Exacto, porque era cuando existía. Sí. Los esto, el, el. De la franja fronteriza. La franja fronteriza, y había una diferencia del 5% del IVA. A mí me tocó hacer mi propio homenaje de casa a Guadalajara, entendía a todos los clientes por los que había pasado de. ¿En serio? No, a mí me lo hacía una. Sí, esa fue una anécdota medio decepcionante. A lo mejor los volvería a ir a ver, pero dije, ay, no manches, no pagaron. Después del podcast me dices quiénes son para ir a verlos, porque con esas mañas yo. Te cuento, te cuento. Yo no. Y del público me mandaron algunas anécdotas que yo creo que son como que las más típicas de las cosas que pasan con los proveedores. Y creo que a veces está de más decirlo, pero cuando compras mercancía en el extranjero tienes que decirle al proveedor tal cual cómo quieres que te manden las cosas. Y que, muchas gracias, pero por favor no me mande nada extra que no me vaya a declarar en la factura. Uy, ese tema es bastante, bastante complicado. Pero lo puedes. Que no, aunque sea regalo, se tiene que pagar impuestos y cumplir regulaciones. Y no puede estar en ceros. No puede venir la factura en ceros con, aunque sea un regalo, valoración aduanera. Sí. ¿Te puedo contar una antes de que cuente la de los? Sí, cuéntame. Las que nos contaron. Exacto, en redes sociales. Esta es bien común y es la típica de las empresas. Digo, yo obviamente me voy a enfocar mucho más en las realidades, en las anécdotas que vivimos en las empresas que importamos y exportamos. No, manufactureras, de exportación. Yo me acuerdo que estaba en una empresa donde adivina cómo estaba el material. Urgente. Es que los urgentes son la ley del urgente. Era un material súper urgente, público conocedor. Y yo por eso amo a la gente de compras, porque me dan mucha ternura. Los respeto mucho, que hay gente bien capaz. Pero hay otras personas de las áreas de compras que yo digo, ¿cómo es que están en compras? Y esa compradora había estudiado negocios internacionales, aparte. Entonces, ya con este preámbulo, estaba súper urgente el embarque. Como diario hay urgentes, ¿no? Pero este sí era bien urgente. Y me dice, oye, Vladimir, tengo ese material súper urgente. Este, ya está en la aduana. Ella dijo que estaba en la aduana porque el proveedor le había dicho que ella estaba acá, en la aduana, ¿no? El avión venía todavía, yo creo que, volando. Ni siquiera había llegado el material a la aduana. La situación interesante es de que ella se vio ir de vacaciones. Otra ley interesante ese día. Ay, las vacaciones. Entonces, pues, yo dije, bueno, ella tuvo que haber dejado todo listo para la importación. Pues, no solamente se llegan compras, estaba el gerente, estaban otros compañeros y compañeras de ella. Y estamos en el equipo de tráfico, logística, comercio exterior, éramos cinco personas, cuatro o cinco personas, ¿no? Pues, bueno. Llega el material supuestamente. Empiezan a, ya los de producción, yo empecé a escuchar que decían, y vamos a parar línea porque el material, que material, que material. No era nueva la chava. La cosa es que no estaba, creo yo, planeado, tú me darás tus opiniones. Me va diciendo, oye, fulana, ¿dónde está la factura? Me dicen los chavos que no hay factura para importar. ¿Qué crees que me contestó? Te voy a dejar, te voy a dejar exactamente, ¿qué crees que me contestó? Lo más raro, iba a decir una palabra, pero no lo voy a decir. ¿Qué crees que me dijo? Cuando le dije, ¿y la factura? Que era un regalo. Ojalá me hubiera dicho eso. Ojalá. Me dijo, ¿se necesita factura para importar? Ay, no, ahí sí la leí. Se los juro por Dios santo. Y quien me está viendo acá, que trabajó conmigo, saben que lo estoy diciendo porque fue una anécdota que se contaba en las posadas. Sí, necesita una factura para importar. Se contaba en las posadas, Sandra. ¿Y si se necesita o no, Vladimir? Claro que sí, debe de cumplir con todos los requisitos fiscales y un valor en la aduana real, no ceros, no regalos. Facturas pro formas no existen. Deben de ser facturas reales. Para fines de importar y pagar impuestos. Claro, claro. A eso me refiero. Y ese día descubrió que sí se necesitaba factura. Pero era un invento, porque claro que ella, bueno, quiero creer que sabía que se requería. Porque aparte venía a trabajar de una de esas empresas grandes de tecnología, que no diré el nombre, pero están del aeropuerto para allá. Venía a trabajar de la maquiladora pura. Y sin factura, ¿cómo hacer la operación urgente? Y sin factura, ¿cómo te lo voy a importar? Hazle una factura en Excel. No, 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 no. Y luego les cuento, si queda tiempo, les cuento algo que implementé en esa empresa también por lo mismo. Pero bueno. No, se cuéntalo para que la gente aprenda. No, esto es como más tema de costos internos en la empresa, de ahorros. Lo dejo para después que hablemos de algún tema relacionado a cómo venderte bien en la empresa y cómo ayudar a la empresa a ahorrar. Sí, de esas yo tengo unas también. También. Aquí vamos a enseñarles de toditito. Sí, no. ¿Qué dice nuestro público? Pues mira, yo les estuve preguntando de qué quieren hablar. Me dijeron de las tragedias que pasan en la aduana. Yo les dije, aduanero, no estás solo. Aquí lloramos todos juntos. Nos contó Espinosa, que está con nosotros. ¿Espinoza Paz? Saludos Espinosa Paz. Sí, saludos Espinosa Paz. Nos contó que recientemente importaron una grúa hidráulica. El proveedor no envió las llaves de Japón por paquetería. Y luego, posteriormente, las envió por paquetería, pero no llegaban. Dentro de la cabina, adivina qué venían. Déjame adivinar. Regalos. ¡Eh! Alcohol. Unos vinos de regalo. No, no, no. ¿Qué requiere el vino? ¿Qué requiere el vino? Pues permisos, básicamente. Únicamente, y pagar mucho jeeps también. Quedar bien. Imagínate, quieres que... No, yo creo que no hay peor... Es que... Perdón por meterme. Esa es... La gente proactiva. Exacto. Esa es típica. Pero a ver, que metan vinos es muy complicado. ¿Te acuerdas Navidad? No, claro. Pero eso pasa mucho con respeto para los chinos que nos están viendo, que no creo. Este... Cheche, para los chinos que nos ven, de que les encanta mandar regalos, les encanta mandar promocionales, les encanta mandar... Ah, pediste 70 piezas, te mando 300. Pues no más. Que se compadre, incluyen a la factura. Tienes que... Tiene que haber un proceso. Aparte, primero mandan y luego investigan cómo hacerlo. No, no te avisan, no te avisan. Y esto, espérate, te voy a decir, me pasó en una escena de negocios. Ay, que... 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 Chinos, comiendo en un restaurante chino. Pero es que este restaurante es muy local, un día te voy a llevar. Jalo. Y tenían bebidas, pues, de... Chinas. De chinas. Y entonces, estábamos todos comiendo y todo. Ellos venían porque la empresa solamente les pagó el vuelo en tarifa cero. Pensé que business class. No, en tarifa cero, super light. Pensé que todos viajábamos en business class. No, 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 todos, no todos. Entonces, yo lo sabía porque sabía que siempre que vienen, vienen en light, ¿no? Claro. no puede llevarse nada no, no, espérate, allá voy perdón, no, sorry se lo vas a contar tú, la voy a contar yo no conozco a los señores chinos oye, entonces estábamos todos cenando tranquilamente platicando de muchas cosas que nos pasan del día a día, de que por qué no me preguntan antes por qué lo mandan, hay que investigar las regulaciones primero, hay que ver cuánto paga etcétera, entonces llega el chinito con unas bebidas compró como unas ocho, porque le iba a llevar a sus amigos a la planta y todos lo volteamos a ver de cómo te las vas a llevar, para empezar líquidos sí, espérate, cómo te las vas a llevar si no vas a documentar y se quedó así de y todos nos dijimos, claro ejemplo del día a día, primero compran la cosa y luego investigan cómo lo van a mandar, y qué pasó, pues ya tuvo que repartirlas entre todos, y todos ganaron porque nadie se le iba a probar, pero en la aduana no puedes repartir entre todos, o sea, en la aduana ya llegó y tienes que ver cómo resolverlo dejarlo ahí o oye, nos contó también Leonardo, dice que en su caso el cliente eh, traía instrumentos musicales de importación y adivina qué le mandó el proveedor de regalo más instrumentos espérame las, donde los meten, ¿cómo se llaman? no, ¿qué dices? no ¿qué dices? una moto ¿y qué tiene que ver el instrumento musical con la moto? pues a lo mejor si se hacía rocker pero de regalo pues traía ella, sí, les mando una moto o sea, dices, ¿cómo es posible? o sea quiero comprarle señor unas claves que son los dos palitos que usan los cruces de las iglesias para que me regales una moto sí hay que nos diga con qué proveedor le mandó una moto entonces ya pues nos contaban que lo que hicieron pues fue que tuvieron que requerir factura por la moto para poder importarla y todo y entonces pues le salió más caro el caldo que las albóndigas oye, hablando de caldo y de las albóndigas yo me acuerdo puedo contar rápido una anécdota súper logística porque en algunos años se dice también logística vivía yo en la ciudad de Nogales Sonora saludos para Nogalitos y me acuerdo que pues allá es típico como en Laredo como en Juárez como en Tijuana, Mexicali etc. Reynosa donde pues la parte de Estados Unidos está la bodega y ahí hacen los previos todo y pues ya cruzas tu material y había un material adivina cómo un material que muy urgente para producción de esa otra maquiladora que es diferente a la que les he contado en las anécdotas anteriores entonces pues me dijeron me dijeron perdón que era una cajita literalmente chavos como este libro pero un poquito más alto era una cajita de unos electrónicos muy importantes para el proceso y resulta que no tenía yo ni sanes o sea mi proveedor de cruces no tenía ni sanes no tenía taquita no tenía rabón no tenía pero tenía de 53 y hasta refrigeradas si querías tenía cuando es urgente lo que cueste mi hijo déjate de eso cruza llega el embarque llega el embarque recibos ya en la parte de Nogales a la empresa abre la gente de recibos le tomaron foto por ahí andaba no había whatsapp obviamente ya me ya me ya me ya me delaté pero había blackberry message ¿no? entonces le tomaron foto le pusieron la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la banda a la cajita todo todo le tomaron fotos la gente en el comedor se reía y obviamente decían pues que Vladimir o el equipo gastaba en una caja de 53 cantidades exorbitantes de dinero claro señores costaba más cara la parada de la línea que la línea totalmente de gastos porque si tú le das chance a la gente de otras áreas de producción de compras de planeación son capaces de mandarte a ti en tu carro personal a que cruces como si se pudiera ¿verdad? es este me acordé justamente mando propio dicen yo acá con el pedimento ¿quién me lo va a ver? módulo por el carril de pasajeros no soy yo ¿cómo no? no soy yo así te manda el cliente a veces te pide cosas que dices ay Dios mío ¿qué hago? ¿qué hago? no sí cuando estaba en la aduana me pasaron muchas cosas oye sí estando en la aduana ¿alguna que te acuerdas estando en la aduana? me acuerdo perfectamente de una vez que llegaron las cajas equivocadas eran típicas pero un día llegó una caja abren la caja ¿impo o expo? ¿qué veías tú? de impo te veía los dos pero ese día llegó la caja de importación abren la caja se colocan la plataforma fiscal y adivina ¿qué traía de regalo? una moto no ya la moto era de la anécdota botellas de vino no sé el montacargas no bajaron en la bodega el montacargas ¿el de lado gringo? el de la bodega americana subió el montacargas yo creo que se fue a la hora del lunch regresó cerraron la caja cruzó a la aduana y cuando llegó al reconocimiento de enero había un montacargas que no habían declarado y no venía en la factura obviamente no pues es el montacargas de la bodega obvio obvio no venía en la factura te lo abre aún había vistas o ya no existían los vistas sí sí estaban los verificadores lo habla y ¿qué dice el verificador? pues esto ¿qué onda? no viene o sea traía refacciones y estaban las 16 tarimas marca modelo y serie para empezar y atrás el montacargas marca modelo y serie y revisar que no se pasara del porcentaje para que fuera para que no fuera la multa sí entonces son errores humanos pues pero decía ¿y cómo no se dio cuenta el chofer donde porque no venía amarrado pues venía nada más así el montacargas con eso se entendía más que pero a ver ¿qué es peor Vladimir? que te llegue una caja con montacargas o que te llegue una caja vacía yo creo que con montacargas porque ahí estás omitiendo impuestos y si llega vacía pero vacía se presume que pudieras estar regularizando mercancía que ya está en el interior de la república y estás pagando impuestos tienes buen punto para regularizarla y así me pasó un amigo mandatario llegó esa vez a mí me encantaba estar ahí en la dona porque me entraba todos los chistes me encantan estas anécdotas llega y le digo ¿qué onda? ¿qué andas haciendo por acá? no pues es que me pasó esto y yo ¿pero cómo? entonces yo como me llevaba mucho con esta persona le digo no hombre ahí está la mercancía nomás levanta la capa de Harry Potter y va a aparecer o sea y dices ¿cómo no se dio cuenta el chofer que la caja venía vacía? porque por el peso capaz se enganchó una caja incorrecta que ya estaba cargada y es que se da mucho que por ejemplo traes la caja 19-18 y entonces en lugar de canchar la 19-18 se trae la 19-81 o la 18-19 o la 18-19 y entonces llega eso a la aduana y y dices ¿cómo lo resuelve? y son errores humanos oye ¿y cómo le ¿qué le dices a la aduana? tú en ese tiempo estabas de parte de la autoridad ¿qué te dijeron? ¿o tú qué le crees? yo estaba del lado de la gente aduana entonces tenía que ir con la autoridad a justificar la acción es que no fue condolo pasó esto la otra caja está aquí déjame sacar esta y traigo la correcta no la puedes sacar porque ya hay cámaras ya hay esclusas ya hay todo entonces dame chance que traiga la otra o ver cómo lo hacemos porque pues lo mismo de grave es faltante que sobrante o sea lo mismo es sobrante que faltante sí porque yo me fui a un tema de valoración de omisión de impuestos pero acá es presunción de que estás queriendo sí una caja vacía declarar cosas que no existen sí no está pues ya llega imagínate ay dios y como esas o sea tengo para contarte dos tres es que estando yo creo que estando desde la parte de la autoridad si hay mucho que contar porque que no te encuentras yo me acuerdo en la época que estaba en Nogales había mucho las noticias me acuerdo que agarraron por esa aduana de Nogales quien sepa cruza mucho tema de agroindustria mucho grano mucho muchos vegetales muchos temas de Sonora Sinaloa toda esa zona y me acuerdo que había había en esa época que yo vivía ya dos mil doce trece por allá una un embarque de pepinos rellenos de otra cosa como de atún sí 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 claro de atún para ya tener la ensaladita pero con una y salieron salieron las noticias con una precisión maestra no se notaba el corte una cosa increíble porque cuento esto aparte del K9 de los perros aparte de los rayos de todo lo que hay ahí para verificar como debe ser el olfato real del aduanero que está en plataforma que está en el cruce normalito fronterizo para identificar ese tipo de cosas las mercancías prohibidas yo me acuerdo que era todo un rollo cuando pasaba ese tipo de cosas en exportación este porque pues llegaba la autoridad y todo pero decías es inaudito porque a veces pasaba o sea tú sabes que hay agentes a las que pudieran estar en ¿cómo se llama? involucrados no cuando están en rojo operativo ah ya entonces una gente una gente banal que está en rojo operativo difícilmente se avienta un tiro de esos pues entonces hasta ahí pues le calculan mal pero digo hablando ya de cosas menos trágicas porque para no meternos en camisa de once varas pues hay muchas cosas que pasan o sea en materia de aduanera una vez bueno una varias cuando estaba en la aduana en el puente de Nogualaredo se utilizaba un carril especial para la carga sobredimensionada entonces la carga sobredimensionada iba por el carril de vacíos entonces tú sacabas un permiso para que tu unidad pudiera irse por el carril de vacíos y ahí te lo modulaban entonces ya salía en contraflujo para poder salir de la aduana ya modulado y si le tocaba reconocimiento pues ahí lo checaban había veces que llegaban las unidades y no las modulaban se daban cuenta hasta que llegaba el patio ya del lado mexicano que ya tenían la máquina enorme porque pues obviamente era sobredimensionada y el pedimento no estaba modulado el pedimento estaba vivo cuando era válido en el mejor de los casos en el peor de los casos no sé si sabes pero por ejemplo nosotros los agentes aduanales cuando hacemos un pedimento tenemos ciertos días para cruzarlo y si no cruza pues ahí está vivo el pedimento y llega un momento en el que se vence y cuando se vence el pedimento te bota el sistema o sea ya no puedes validar más tienes que hacer otro no pero ya no puedes validar más pedimentos porque tienes un pedimento pendiente de cumplir te bloquea tu sistema como agente aduanal claro entonces había veces que la agente aduanal se daba cuenta hasta que le brincaba el bote del sistema y la mercancía ya estaba en destino la mercancía ya estaba operando la mercancía ya la estaban consumiendo los consumidores y fíjate que ese tipo de situaciones son las que hacen cuando tenemos legisladores que saben hay una problemática que se repite que se repite hasta que se hace una regla para poder solventarla entonces seguimos a lo mismo equivocarse pues se vale pero hay que ver como se resuelve totalmente totalmente hay cada historia y obviamente platicamos las que consideramos que pueden que pueden salir porque historias hay muchísimas muchísimas nos dijeron alguna otra nuestros el intercambio de facturas también claro la 17 veces la 15 pero documentales estás de acuerdo y están ustedes de acuerdo en que justo es la importancia del área de cumplimiento tanto de la empresa como de la gente aduanal en caso que haya previo obviamente me queda claro que si es alguna mercancía que viene desde origen ya con no sé con previo de origen una pregunta para ustedes como agentes aduanales como manejan un previo de origen que tanto creen o como se cuida tienes que revisar que el previo en origen te de las herramientas necesarias como si estuvieras haciendo el previo en el puerto nosotros tenemos veces que hacemos previo en origen y al proveedor se le ocurrió ya después de que fueron a hacer el previo ay quedó un huequito déjame te meto algo más justo eso voy como ustedes no cumplen como agente aduanal digamos al 100% en lo que viene aunque venga algo ya desde origen marcado ahí es donde tú te dices o sea espérate a veces te avisa el mismo cliente oye ¿sabes qué? si hiciste el previo o ves la factura y dices ah espérate aquí trae una mercancía adicional y yo no lo veo en el previo en origen o sea es que voy a tener que hacer un previo o me mandas fotos o vemos depende del análisis del riesgo con el cliente sí por ejemplo una pregunta que me voy a proyectar cuando un cliente de ustedes llega y es una empresa OEA es una empresa obviamente con certificación IBA-Yeps es una empresa reconocida es una empresa que sus proveedores son proveedores que están en cumplimiento un hijo de buena familia claro un hijo de buena familia como tú mencionas ustedes bajan la guardia en algún proceso relajan un poco los procedimientos digamos de revisión me refiero ¿tienen su matriz de riesgo como por los clientes o dicen no aunque seas OEA yo te reviso A, B, C y D lo que a veces hacemos es que al principio o sea es que te voy a checar aleatoriamente algunos embarques para ver que realmente este no nada más es el papelito no nada más es la certificación y pues se va haciendo pues la la confianza ¿no? con el cliente de que están trabajando bien porque al final del día pues si está haciendo previo en origen si es una empresa que está cumpliendo pues no le vas a entorpecer su flujo sus tiempos la agilidad del despacho más tomando en cuenta la infraestructura que a veces llegamos a tener en los puertos de que está saturado un tema buenísimo que te veremos hablar en un futuro es de las licitaciones de los procesos de los proveedores como lo ven desde la perspectiva del proveedor como lo ven desde la perspectiva de la empresa y también para que toda la gente que nos ve sepa de qué se trata ¿cómo es el flujo? es interesante porque no solamente es un tema de costos no solamente es un tema de costos es un tema de cumplimiento de reputación de muchos temas es que yo creo que es básicamente que buscas en una persona cuando te quieres casar con ella porque realmente te casas con una gente anal por lo menos cinco años nunca me he casado pero sí ni lo vuelvas a hacer ni lo voy a volver a hacer sí no porque son socios tienes que guardar los documentos cinco años y el expediente imagínate que estás con una gente anal ahorita y luego con otro mañana y luego con otro mañana y luego te llega una auditoría y de dónde sacas todos los pedimentos no es lo mismo que decir a tu agente oye mándame un reporte de todo lo que hicimos en el año que ah márcale a fulanito menganito y perenganito con los que he trabajado durante estos últimos años claro yo creo que brindemos sí aparte yo creo que hay más anécdotas que nos cuenten más cosas chistosas que les hayan pasado sí casos de la vida real porque aquí aduaneros de la vida real lloramos todos juntos y aunque afuera lo que la gente no quiere contar del comercio exterior aquí te lo vamos a decir pues yo creo que por hoy está bien y dejamos un poquito más para la próxima que tenemos temas muchísimos y hay que invitar a alguien oye sí hay que invitar a alguien hay que pensar próxima exacto díganos a ver productor que vayan a las redes sociales a quién quieren a ver no a quién acá decidimos que tenemos bastante gente colegas conocidos de qué de qué ámbito logístico cumplimiento empresa consultoría compañía de seguros tequila ya sé aquí vamos a invitar vamos a invitar a alguien que nos venga a hablar de cómo del tema del tema de la exportación de tequila porque aparte Jalisco principal exportador y vamos a ir al galardón cuéntales que vamos a ir y luego les vamos a traer vamos a ir al galardón Jalisco a la exportación 2024 si Dios quiere también el mes que entra saludos a Claudio Villaruel de Sedeco que también por ahí nos invitó les vamos a traer todo de primera mano todo les vamos a contar quién ganó quién estaba quién nos encontramos quién lloró quién grito de felicidad esperemos gritar de felicidad y no llorar pero bueno ya veremos ahí vamos a estar pues andra un gustazo como siempre porque aquí nosotros no importamos pero sí exportamos saludos del mundo aduanero te vamos a contar desde la frontera hasta el mar lo que importa te lo vamos a mostrar en las que importan y exportan todo lo que pasa aquí se comenta en las que importan con verlo pierdas cada episodio mucho por hablar todo y sin letras que debes saber para que en aduanas todo pueda correr aquí el comercio lo hacemos real aduaneta te llevará hasta el final en las que importan y exportan todo lo que pasa aquí se comenta en las que importan con verlo pierdas cada episodio mucho por hablar